¿Qué tal mis amigos? ¿Cómo están? Bienvenidos a un vídeo más de A la Cocina con Teresita en los Pueblos. Aquí les voy a mostrar este hermoso pueblo que se llama La Noria. Está aproximadamente a unos 30 minutos de Mazatlán, así es que acompáñenme a conocer qué nos tiene este pueblo. Al llegar a La Noria, pueblo artesanal, encontramos varios restaurantes con este toque de rancho que no te puedes perder. Huevos al gusto, rajas, bistec, machaca, frijoles, tortillas a mano con queso y no puede faltar el café de olla. Y ya para terminar, unos deliciosos quequis. Bueno mis amiguitos, pues aquí les presento a un amigo que se llama Penko. Él es un caballo joven que tiene 5 años de edad y nos va a recibir aquí en La Noria. Es un caballo muy lindo, muy noble. Vean nada más que se deja tocar, le agrada a las personas. Y miren qué hermoso, qué bonito está. Hay que cuidar a estos animalitos. Él se ve muy, muy, muy cuidadito. Así es que aquí está Penko. Parroquia San Antonio de Padua, consagrada en el año de 1872. Cuentan la historia que si entras a esta parroquia por primera vez, es importante pedir un deseo o pedir una pareja. Cuentan que sí funciona. Mi nombre es Juan Antonio Sala Lizárraga y mi oficio es la talabartería. Hay como 5 o 6 talleres aquí en el pueblo de La Noria, Mazatlán, Sinaloa. Que nos dedicamos a hacer guaraches, cintos, sillas de montar. La mayoría del pueblo se dedica a lo que es la talabartería y la carpintería. Mi oficio viene de mi abuelo, soy la tercera generación y pues todavía seguimos el oficio que mi abuelo nos heredó y el prestigio que él nos dejó. Seguimos haciendo lo mejor que se puede. Y aparte también queremos hacerle una invitación que nos visita el pueblo. La verdad es un pueblo muy bonito, muy limpio. Tenemos mucha artesanía, cuatro restaurantes. Y los domingos tenemos un tianguis donde se presenta toda la comida, los artesanías que se hacen aquí en el pueblo. Y solo pura gente de aquí del pueblo. No dejamos entrar a gente que no sea de aquí del pueblo. Queremos que si queda algo que quede en el pueblo para las familias de aquí del pueblo. Aquí tenemos un tianguis turístico que viene siendo la gastronomía de rancho, la gastronomía de pueblo. Ese sazón de la abuela, de las cazuelas de olla, esos frijolitos, tortillas calientitas, taquitos, riquísimos y bien sabrosos. Así es que vamos a dar una vueltecita para que ustedes puedan conocer todos estos sabores y ricos, ricos platillos regionales de aquí de Sinaloa. ¡Vamos a verlos! Miren nada más, aquí tenemos esta cajeta hecha de aquí de este pueblo de La Noria. Es una cajeta artesanal, 100% de leche de vaca recién salidita. Y esto, vean nada más, esto es hermoso. Son unos buches de calabaza como para el colache con unas tortillas calientitas y queso fresco. Yo me voy a llevar uno para cocinarlo ahí en mi casita. Estos buñuelos, miren nada más qué sabrosos, qué ricos se ven. Estos buñuelos también son muy, muy, muy originarios de aquí de los pueblos, de estas rancherías. Y de La Noria pues no podía faltar. También tenemos aquí las gorditas de nata. Estos se comen así doraditos y se le pone una, como es como un caramelo de piloncillo, ¿verdad señora? Bien rico. Mi debilidad que vienen siendo los tamales colorados. Riquísimos, en serio. Tienen que venir aquí al pueblo de La Noria a probar estos tamales colorados. Porque en serio están riquísimos. Yo se los recomiendo. Así es que anímense y tienen que venir a probarlos, ¿verdad? Así es. Es un pano que se llama Brasil. Saca uno todo lo del centro del Brasil y es rojo y uno lo pone a cocer. Y ya saca la cestilla y ya echa el tamal en la tinta de la agua de Brasil. Y es por eso que les decimos los tamales colorados, ¿verdad? Pero en sí es una masita de puro nistamal, ¿verdad? Puro nistamal. Puro maíz. Riquísimo, de verdad. Mira, esto se me... Ahorita yo voy a venir a comerme. Estos se comen con leche, con licharita, con miel de encambre, con frijoles, calduros, con queso fresco. Y pues miren, no pueden faltar también los panquequis. Los panquequis de rancho que ya saben que aquí en mi canal está la receta también. Panquequis 100% de rancho. Y aquí en La Noria pues también los tienen y también están unas conchitas también artesanales de aquí de La Noria, ¿verdad? Sí, de verdad. ¿Y qué es lo que tenemos aquí? Aquí tenemos chocolate caliente. Miren nada más, el complemento perfecto. ¡Ay! Y pues aquí les presento también lo que viene siendo el barro, las cazuelas de barro, también el molcajete para esas salsas molcajeteadas. Y vean nada más, a los que nos gusta el tequilazo, pues aquí tenemos... ¿Qué viene siendo este? Estas son forradas de isle, son tequileras. Tequileras. ¡Ay! Vean nada más. La botella de tequila con isle, que era así se usaba anteriormente, transportar el destilado de agave de aquí de La Noria a los pueblos de la sierra. Miren nada más, qué bello, qué hermoso. Miren los salseros también y las tazas que no pueden faltar. Vean nada más, qué bonitas. Vean esto. Sí, es un oficio que se lleva a cabo aquí en la comunidad de La Noria, la elaboración de piezas de barro. Y también aquí tenemos, miren ya, con todo y la marca de La Noria, las gorras, cubrebocas, llavero. No, ustedes si se vienen aquí van a tener de todo. Pues aquí me encontré en mi mero mole. Un escarchado golpeado. Vean nada más. Apaleado. Apaleado. Aquí hay que se porte mal, miren. Le podemos traer al novio, marido, pareja, boyfriend, amigo con derecha, Alex. ¿Eh, Alex? ¿Eh, Alex? Aquí para darle una buena paleada. Vamos a ver. Y pues no puede faltar pues también con piquetito. Ya me dio un poquito de sed, así es que quiero un apaleado, como ven. Riquísimo, miren, vean nada más, qué rico. Me encantó el apaleado que le dio, ¿eh? Para que haberle traído a Alex y le hubiera dado una buena. Cuando quiera. Venga asado. Y aquí vamos a estar todos los domingos aquí en el piano. En serio, está riquísimo. Este es de mango y tiene de diferentes sabores, ¿eh? Bueno, y pues aquí enseguida del apaleado me encuentro con un tequila que es mi tocayo, los Osuna, dice. Yo ya lo probé y en serio, está riquísimo. Vamos a pedir si tienes una muestra. Sí, claro. ¿De qué sabor tienes? Tenemos el licor, tenemos de coco, vainilla, limón y los tradicionales que son nuestros tequilas, blanco, reposado y añexo. A ver, dame uno para probarlo. Este viene siendo... Coco, licor de coco. Licor de coco, esa lucita. A ver, con permisito. Buenos días. Muy rico, bien suavecito. Se los recomiendo. Miren nada más, aquí nos encontramos en estas curiosidades que aquí esta linda señora, ¿cómo se llama usted? Hilda Paredes. Hilda Paredes. Miren nada más, qué curiosa. ¿Todo esto lo hace usted? Mira nada más, qué hermoso. Vean nada más, mis amigos. Miren, trabajamos con piedra. Miren qué hermoso. Vean nada más estas empanaditas doraditas. ¿Se les antoja? Los tamales en la comidita, mira, con unos frijolitos. Vean nada más, qué gordos, mira. Están muy bien reportados, dijéramos en el rancho, ¿verdad? Vean nada más esta taquiza. Vean nada más. Son unas rajas con elotito. Vean qué rico se ve este colache, marlin, frijoles, puercos, machaca, bistec. Y aquí que tenemos chicharrón, ¿verdad? Qué bárbaro, qué bello, qué delicia. Bueno, mis amigos, pues me despido de ustedes invitándolos a que vengan a este pueblo de la Noria, que de verdad es una chulada. Aquí tienen de todo unas bebidas frescas, una rica comida, con el sazón de la abuela, de esos comales, de ese fogón. De verdad que tienen muchísimo que ver tequila, curiosidades, de todo lo que pudieron ver en el video y más. Así es que yo los invito a que vengan y visiten este pueblo y muchos pueblos que tiene Mazatlán, Sinaloa. Hasta luego.